Bueno mis felinos y felinas, como andamos, estamos en World War 2, como prometí, voy a continuar, como ya veis, nivel 35, voy a poner el mapa para que lo veáis, vale, o sea, recordar que hice todo este mapa, vale, tengo una mazmorra incluso para hacer, hice todo este mapa también, y estuve por el casi 30, me acerqué, me acerqué por aquí, que dije, coño, que son nivel 60 ya, y tuve que ir hasta aquí abajo del todo, hasta, es que yo no entiendo, o sea, mira, nivel 15, entre, a ver, lo pone aquí, aquí, entre 1 y 15, entre 15 y 25, y de repente tienes que pasar por una zona de 40, 50, y llegar abajo hasta 30, 40, yo no entiendo si por aquí había un camino, que no lo vi, no he visto por aquí el camino, o si tenías que hacer el modo historia para llegar aquí fácilmente, no lo sé, pero bueno, he hecho esta zona al completo también, y cuando suba al 40, 50, estaré por aquí, más o menos, por aquí, vale, y luego por aquí, imagino que el final será este, imagino que la, habrá hasta nivel 70, no lo sé, pero bueno, vamos a continuar la historia, simplemente para que sepáis, a ver, ¿dónde se continúa la historia aquí? Aquí, 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 sí, está saliendo de la zona del, no, 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 ah, region, regionario, que bien, has llegado a tiempo, tengo noticias, quería traértelas en persona, ¿qué pasa? a ver, joder macho, no puedo hablar, A ver qué dice, aquí no leo yo, ¿eh? Claro, porque escogí a mi padre, iba a ser un desertor, ¿no? Es verdad, que tenía, bueno, ahora lo has pedido. ¿Vale? Vale, para que no lo entendáis, antes de ir a la siguiente zona e ir corriendo, recordad que yo escogí que mi padre fuese un desertor, ¿no? Pues ahora eso está pasando en la historia, lo que igual no sabéis es que la raza esta de los Char, la de los, esta es para que parecen tigres, creo que en el primer Weird Wars, o no sé si entre el primero y el segundo, se odiaban a muerte y se mataban, ahora pues parece que hay un trato, ¿no? Así que vamos para allá. Vale, ya hemos llegado. Lamento de humano. Bueno, vale. A ver, eh... ¡Hombre! Erule, a ver, ¿qué me cuentas, Erule? Deberíamos reducir todo este cañón a escombros, eso sería una mejor idea. Primero debemos encontrar, eh, ¿vale? ¿Y tú? Ah, no, tú no me dices nada. ¿Dónde está Cimera? Cimera no estaba con nosotros, ahora que lo recuerdo. ¿O lo leí yo mal? Que puede ser, ¿eh? Vale, ¿qué niveles son estos? ¿Qué nivel es este, tío? ¡Eh! Bueno, es que yo disparo tranquilamente porque de verdad... ¿Sabéis? El subfusil no me gusta tanto como la pistola. La pistola es más rápida, tiene mejores técnicas. Lo bueno es que el subfusil quita más. ¿Qué es eso? ¡Hostia! ¿Y Erule? No, como que... Es que no sé cómo te llamas ya, niña. Te han quitado mucha vida, ¿eh? Vamos a ir por aquí, vamos a tajar. Sí, 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 tajamos. ¡Dumbre! ¿Dumbre dónde está, tío? Es que no está por aquí. Por Ashley. Ah, vale. Vale. Legionario Whitney. Tribune Brimstone dispató a mí para asistir con tu avó. ¡Vaya cuernos más feos, tío! ¿Qué? ¿Brimstone cree que no podemos manejar a un lousy traidor por nosotros mismos? No, no, no. No lo has hecho. Estoy aquí porque Valus es mi padre. El Tribune cree que eso me hace que me haya un buen instante en la situación. Si eso es lo que el Tribune quiere, pero tenemos que acelerar. Mi bandera se ha quedado y los gatos están massando por un ataque. Vaya hombre. Mi bandera se ha caído a esos gatos como un cero de cero. Vale. Venga, vamos para allá. Vamos a usar... Oh, es verdad que tengo lanzallamas. Bomba, 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 bomba. Bomba, 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 bomba. Qué cabrón, es como correr. ¡Bilanza llamas! ¡Es lo más! Tengo muchas habilidades ahora. Vale, hay que ir... ¿A dónde hay que ir, coño? ¿Hay que volver? Me preocupa con la escuadra en el terreno seguro. Ah, vale, que hay que volver, pero habrá que volver atravesando todo esto, ¿no? ¡Qué cabrones! ¿Cómo corren? ¡Oye! Hay que impedir que los maten. Eso ya es más difícil. No voy a dejar a ninguno aquí, ¿eh? Lo reanimo, pero ya, o sea... No os preocupéis, que yo los reanimo. Ah, no, que se arruinan solo. Qué bueno. Cuando los matas, se reaniman. ¡Toma, misilaco! Pero bueno, ¿cómo aparecen tantos, tío? Ven aquí, su cerda. ¡Cerda! ¡Qué cabruna! ¿Cómo he desaparecido? Vamos a reanimar. Te reanimamos y nos vamos, pero pitando nada más. Venga. Mira cómo viene. ¡Ah, ahora viene! ¡Qué perra! Ven aquí, perra. Te vas a morir, pero vamos, sí te vas a morir. Venga, a ver, nos vamos, gente. Ataja. Mira, hay un ogro por ahí muerto. Por lo de la misión. Para que no me molesten. Mira, mira qué ejército más bonito que tengo por detrás. Vale, ¿simplemente salir de la zona? ¿O cómo va esto? ¿Qué fácil? Este aquí es Valister's cub. Parece que Tribune Grimstone piensa que tiene que dar un ojo en nosotros. Mejor muñeces a ti, sin que quieras terminar en un reporte. No me importa. He estado en plenio de reportes. Y tú has salvado nuestras tiendas con esos gatos, legionario. Si puedo ayudar, solo me pongo. Names, Hosta Sharpen. Por favor, únete a mi grupo. Claro. Primero, necesito clarificación. ¿Qué me mola? Tú sí que me mola. Únete a mi grupo, por favor. Los separatistas nos acercaron. Los separatistas nos acercaron a Césaric y prometieron que se descarguen su vida si le damos el IVA. Y yo dije, no, no, no. Los separatistas no pueden mantenerlos vivos por cualquier cosa, menos un intercambio civilizado. Pero Valas intenta aceptar eso. Si Valas creía y planeara hacer el IVA, ¿dónde lo haría? Por favor. Pregunta en el Foro de Ashwood. Valas me gusta ir a beber con ese nombro de Timar. Ah, gracias, Hosta. Me olvidé de ese lólico. Si él sabe de nada, aseguro que él habla. Nos vemos ahí, rejano. Me es igual, porque lo que tengo Fue vale 36 Pues mira, no sé qué prefiero, vitalidad Y Vamos a abrir Ah, vale, claro, claro Cuatro casillas Ya está Esto, así No puedo ponérmelo No puedo ponérmelo Ah, vale, espera, que esto lo puedo vender Esto lo voy a poner aquí, aquí Y aquí, y esto me lo quedo Por si acaso, lo quiero vender Y ahora vamos a la siguiente misión A ver ¡Hombre! Un tío que parece que no conozco, porque vamos No estoy sorprendido Es difícil, incluso para un mesmer Trouble follows your sire like a second tail This time it was one of his buddies Captured by the separatists We went to ransom him with some idol But ogres ambushed us I took the first hit and went down hard They got the idol And Vallas went after them alone The ogre's crawl is just north east of here If you want Vallas and that idol You better hurry A ver La habrá contado ¿Le estará contando una trola? O sea ¿Me estará contando una trola? ¿Qué demonios pasa aquí? Wow ¿Qué ha pasado aquí? Vale ¿Eso qué coño es? Bueno Vale Hay que ir Otra vez hay que ir ahí Venga vamos Vale Lo que nos ha contado el tío ese Es que hay una Que o le ha contado una trola O ha visto otra cosa No sé exactamente Así que vamos a ver ¿Qué hacemos? Sigue el rastro No sé Hombre No pierdas de vista A Vallas Desobedeció una orden directa Y desertó de su escuadra Y de la lección No confies en él No me fío de nadie Hasta que no tenga todos los datos Vale No 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 A ver cómo es nuestro padre De cerca ¿Eso es nuestro padre? Vallas Smokemane No puedo esperar Para llegar a frente De un tribunal militar Según la ley de legión Te arresto Por desertación No Hace un error César es vivo Y los ídolos Es nuestra única esperanza De mantenerlo en ese camino Es uno de nosotros Tenemos que intentar Escucha Todos Todos ¿No? 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 Estamos pagando Vamos a pagar lo que nuestro padre Pues se jode, ¿no? Acaba de joder, así que Ogros Que no sé, mira, yo he bajado al nivel 20 Ahora, soy un nivel 35, pero el juego Me hace bajar al nivel 20 Vamos a romper la puerta ¡Hola! ¡Gente! ¿Cómo andamos? ¡Qué pelita! ¡Vais a morir todos! Igual cambio también de pistola Para que veáis otro tipo de pistolas que tengo Porque puede estar bien Vamos a recoger las ¿Dónde está la otra? Si las recojo se recargan más rápido Y vamos a cambiar, ¿vale? El arma para que veáis otro tipo Este, por ejemplo Este también está bastante bien Envenena Y me mola También da vida a la gente De la que tengo cerca Hace una especie de disparo Y me tira para atrás Macho Como dura, ¿no? No, no hay que ir por ahí Por aquí Vamos No sé qué coño es esto Disparo de pegote Te lo hace daño Vale El ídolo está aquí, ¿no? ¿Has dicho? ¿A que nos lleve una trampa? Bueno, ¿qué? ¿Vienes? ¿O? Los han traicionado, ¿no? Como para no verlo Ah, no, vale, vale ¿Eso es el líder? Pero, venga 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 Y ahora Ah, vale Me tira ahora ¿Nos esperará el padre O se habrá ido corriendo? Pregunta del millón Tengo curiosidad Hay algo que no me gusta del juego Bueno, de juego De estos personajes en concreto Que, tío O sea Yo quiero correr como estos ahora Y no puedo, tío Tengo que esperar a que Le dé por correr bien ¡Hombre, está ahí! No has esperado Padre Me has esperado ¿Dónde? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Me encuentro en el Black Citadel Cuando sé más Vale 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 Vale, a ver qué me han dado Un segundito Que quiero ver si está grabando bien Perfecto ¿Qué me han dado? A ver Eh Rifle Todo es peor que lo que tengo Pero Por diferencia ¿Qué se vende más? Es igual Esto mismo Y A ver Todo es peor de lo que tengo Eso seguro Hostia Pues Potencia Precisión Lo que pasa es que me baja Vitalidad Y No sé Si Me compensa Esta es Terence 6 O sea Que no está mal Potencia Igual me pongo esto Venga Y esto lo tiro Porque no lo puedo vender Así que nada Esto no es para mí Y esto lo voy a poner aquí Vamos a salir de la zona Ah Que me ha subido el nivel Que bueno Que es esto Que me han dado Vaya Quita Que es esto que me han dado Eh Para A doble aquí No sé que me han dado Me han dado más cosas Pero que No entiendo para qué sirven estas cosas Pero venga Nos vamos Hay gente Que luce Las monturas La verdad No sé cómo conseguir las monturas Pero venga Sí venga Cantón del héroe Hogar Reúnete con Emmer En la ciudad negra Y epa Venga desde aquí Está aquí en la ciudadela Qué tonto Joder Bueno a ver Al final es nuestro padre ¿No? Es que al final Es nuestro padre Hostia ¿Que me tengo que ir ahora? Joder Para eso he venido aquí Tío Fe equivocada Vamos allá Tío Pero porque ya no me sigue Zimara Me he cansado de esperar Yo digo que nos movamos Bueno pues bueno Movemos Sígueme Hay que entrar por aquí O sea Ah vale Que igual había que entrar por ahí abajo Yo estoy entrando por aquí arriba ¿Sabes? En plan todo espía Soy el puto amo He entrado por la puerta Sin destruirla Qué buena The fucking amo Ven aquí chaval La que te va a caer Vali Vals STans Ven conmigo Turo ứ Pero si no nos dejemos que térmica tener ese idol Está des Alcaldós Está demasiado ¡No me carb quite! Tratste Eres que entrarás a ver a Bón! Se ven Vamos Mat archa San Eh A ver Podría ser Colech Siempre مل ser Medien Wir N F Hemos probado en tu camino, y nos fuiste. No te preocupes, no les de que les hurt a Cesare. No lo entiendes, tenemos que hacer el negocio. Cesarek no estaría en este malo, ¿verdad? Bickering, Char. ¡Qué hermoso! No quiero interrumpir, así que te burlamos juntos. Puedes bickering en tu gravedad. ¡Coño, chaval! ¡Que eso es nuevo! Pedazo humano, ¿no? ¡A por la humana, a por la humana! Ya está, perfecto. Te has estado preguntando por esto durante mucho tiempo, Ballas. Vete conmigo, tranquilo, o yo voy a ejecutar tu sentencia aquí y ahora. ¡Todo cerca! ¡Muy bien! ¡Es tu culpa que él está muerto! ¡Dame una razón! ¡Vamos! ¡Claro! Tribune Brimstone quiere que Ballas se llevara a la atacación de Citadel, a stando antes del Tribunal. ¡Puedo llevarlos! ¡Quiero tener una conversación larga con él de cualquier modo! No solo tú no. Warband, escoltarás al prisionero y verás que él llegue vivo. ¡Claro! ¡Claro a nadie! ¡A nadie! ¡A nadie! Que interferirá con ese orden. Que yo estoy por encima de ti, eh, asquerosa. ¡Ah! ¡Este es Sheldrick! ¡Ah! ¡Lo siento! ¡Mato a su amigo, ¿no? ¡Oh, pues ya lo siento! ¡Papa! ¡Fe equivocada! ¡Es por aquí! ¡Estos eran los prisioneros, ¿no? ¡Estos eran los prisioneros, ¿no? ¡Estos eran los prisioneros, ¿no? Hay nadie que recogí de la mujer. ¡Vaya! ¿Papa? ¿Qué me cuentas? ¡Escrí atención! Es una desbloqueada y sincronación para un compañero deルga de la guerra. Estás peleando en la Bane lesotras, sin resistencia, ¡no! Y eso es eso. Esto está mal. ¡Valus es todavía un soñador! Y merece la muerte a un soñador. Poco a menos dejélo defenderse de su... ¡Ey, mejor! No hay problema en apelar a su sentimiento de placer. No tiene nada. ¿Cómo es esto, legionario? Si ejecutas a Valas tú mismo. ¡Oh, Dios mío! Es mi padre. Hazlo o hazlo. Si te preocupes tanto sobre Valas, entonces veamos cuánto vas a ir. Un legionario de sangre. Emmer. Emmer es dura. Quizá demasiado. No me quiero imaginar cómo sería si fuese centurión o tributo o incluso madre. Ya te digo. He cometido errores. Quizás más de lo que debía, pero esto no es uno de ellos. Intentaba hacer lo correcto. No merezco morir. ¿Me ayudarás? ¿Qué es lo que no me estás contando? Es complicado. Eres un buen soldado de una buena escuadra. Tu madre y yo siempre nos hemos sentido muy nerviosos de ti, pero no es todo el mundo. Es quien dice ser. ¿Qué quieres de mí? Mira, para otro lado. Baja la guardia. Mi única oportunidad es escapar para poder demostrar mi inocencia entre todos. ¿Quieres que te deje escapar? Tienes que confiar en mí. Ayúdame a salir de aquí y te lo contaré todo. Cuéntamelo ahora. Si te lo cuento, me ejecutarán y tú estarás en peligro. Mi única esperanza es conseguir las pruebas que sostienen mis afirmaciones. Pruebas de lo que no dispuse en el juicio. ¿Qué me dices? Está bien, pero me voy a jugar el cuello por ti. Si me traicionas, me costará la vida. No puedo ir contra el tribunal, pero me aseguraré de que tu sentencia se ejecute de manera normal. ¡Hostia, tío! ¿Qué hago? ¡Oh! ¿Le ayudo a mi padre o no le ayudo a mi padre? A ver. Sigo siendo su hijo y aún así quiero un... Si va a morir, quiero una muerte limpia. No sé si me está mintiendo o no. A ver. Hay una cosa que no nos ha mentido y eso es verdad. Todo esto lo estaba haciendo por un amigo. Por un amigo, creo. Porque creo que era macho. Así que... Voy a confiar en mi padre. Voy a confiar en mi padre. Porque si no confías en tu padre, ¿en quién vas a confiar? Voy a confiar en ti, eh. Vale, todo esto es peor que lo que tengo. Y a ver. Hostia, esto es... Esta es mejor que la que tengo. Perfecto. Nada. Fusil. Nada. Bueno, esto ya lo iré viendo. Tendré que ir a vender ahora mismo. Así que... Más espeso que el agua. Me ha costado encontrar el camino, tío. ¿Qué es este? Este nos la lía, ya verás. ¿Qué estás haciendo aquí? Necesito la llave del calabozo del tributo. Necesito ver a mi padre. No puedes hacer eso. Tengo órdenes físicas de Emmer, como se llame. Nadie tiene permiso para ver a la prisión, ni siquiera su familia. Pues en ese caso tienes dos alternativas, soldado. Apártate o morir, tú debes. Te relevo oficialmente, soldado. Ríndete. Eh, tú. Hay una pelea en los barracones. Necesito que hay ayuda para separarlos. Vamos. Hostia. En teoría yo soy mejor que ella, así que... No me gusta, pero ese es... Eres... ¡Ah! ¡Qué buena! No me gusta, pero eres mi superior. Si quieres la responsabilidad, es toda tuya. Buena suerte. Muévete. Yo asumo la responsabilidad por todo lo que sucede a partir de aquí. Claro, es que... Yo me he quedado en plan. A ver. Si este tío está por debajo de Emmer y yo estoy por encima de Emmer... ¡Coño! Pues me tengo que hacer caso, ¿no? Hay una llave de hierro forjado oculta entre los libros. Hace con él. Vale. Ayuda a Valus a escapar. Vale. ¿Ahora dónde hay que ir? Vale, hay que ir abajo, ¿no? Supongo, ¿no? No sé. Es que ahora yo no sé por dónde ir. ¡Ah, vale! Que ahora todo... ¡Ahí va el tío! Ahora tengo que bajar hasta abajo del todo. No me voy a tirar porque me muero. No sé por qué ahora... ¿A veces tengo más vida? ¿Otras veces no tengo más vida? Yo no sé cómo va la vida este juego, tío. ¿A veces llego a 3.000? Ah, bueno, vale. Porque me ha bajado hasta el nivel 20. Vale, ya decía yo. Ya decía yo. ¿Por qué tengo tan poca vida? Es que me ha bajado al nivel 20. Si me tiro desde aquí me muero, ¿no? Ahora sí que me muero. ¡Uh! Casi la palmo. Esto es un secreto, eh. ¡Papa! ¡Papa! ¡Emer! ¡Buah! La hemos cagado. Está ahí. ¡Emer! ¡Emer! No es verdad. Tú has abogado con separatistas en violación de las Ordenes de High Legion. Y la yo. Tú no mereces nada pero la ejecución. ¿Puedo matarla? Dime que puedo matarla. Estoy a liberar a Valus, ¿no? ¿Tienes escuelas son para ayudar? Puedo... Dime que puedo matarla porque la estoy odiando. Venga, a matarla. Voy a tirar esto porque igual yo solo me mata, ¿sabes? Que por cierto, ¿dónde está mi padre, tío? Yo no lo veo. Ah, está ahí. No, no, no es ese. Tío, tira las... Eso es, iba a decir. ¡Quédate ahí! ¡Eh! ¡Eh! ¿Por qué? ¿Dónde tengo que ir ahora? ¡Hostia! ¡Tengo que ir a tomar por culo, ¿no? Lo que es a tomar por culo un poquito igual. ¿No? ¡Pregunta al guión por dónde se va a pagar! ¿Tienes que ir ahí? ¿Sabes? Porque mira, tengo que ir... ¡Ah, vale! Ya sé, ya sé dónde está, ya sé dónde está. ¡Hostia! Todos salgan contra mí, tío. Si me ven, me crujen. No quiero matar a nadie. Si me ven, me crujen. Los ciudadanos no, pero... Mierda, tío. No quiero acudir por aquí. No quiero acudir a nadie, tío. Por aquí, ningún soldado. ¿O son los soldados de M? ¿O otro soldado que me ven va a crujir? Vale, tengo que ir por ahí. O sea, estos soldados me van a ver. Estos dos me ven. No voy a matarlos. Yo no soy un asesino. O sea, solo cumplí esa orden que te la paga. Dejame en paz. Ahí, ya se va. En el nombre de la High Legion, te mando a la hogar. Te haré hasta los finos del mundo. Todo lo que tienes que hacer es dejarme pasar por esa puerta. Que nunca me verás de nuevo. No, nadie lo sabía. Yo lo sabía. Yo he servido la ley. Y la ley demanda tu muerte. No, Emre. Tú demandas. Simplemente cambie por aquí. Las legiones tendrán justicia. Por el bien de los soldados verdaderos en todos lados. Tengo que morir antes de que me quede. Tengo que tener una dedicación de mi mente. Pero tengo que estar libre. Y moriré en cualquier lugar. Voy a ayudar a mi padre. Así que... Tiro esto. Tiro esto. Lo tomo por saco. ¡No! ¡Casi me mato yo solo! Lo siento, Emre. Lo siento, pero Pero ella hizo su decisión, justo como te hiciste la tuya, y yo no lo he hecho. Lo mejor iré. Te daré mucho más atención que lo que quería. Más guardas estarán aquí pronto. Me he dado un adiós, así que lo haré rápido. Recuerdo que me dieron esta oportunidad. No hay nadie más. Estoy honrado de tu sidera y saludo a ti como legionario. Una vez que las cosas se sienten, voy a atacar el escritón. Tengo un ojo para ti. Adiós, Bowers. Padre. Y buen amor. Me ha gustado, eh. Me ha gustado como lo he decidido, eh. Joder, ahora tengo que ir hasta arriba del todo. Me siguen atacando. Me siguen, me siguen los... Todavía me siguen los soldados encima. Me da igual. Suelta el arma o afronta las consecuencias. Pues afronto las consecuencias. ¿Sabes cómo? Escapando de ti. Porque no me haces nada. Me pregunto si mi acompañante o mi escuadra... Que bueno, si la tengo, ¿no? Si voy a tener escuadra, porque me da que no la voy a tener. Me da que yo ya no tengo escuadra. A mí ya... Nope. Tío, cuántos soldados hay, ¿no? Que les den un poco por culo un rato, ¿no? ¡Que no quiero pararme, coño! A ver, es por aquí, ¿no? Vale, sí, es arriba del todo. Yo lo que sé es que para mí he tomado la mejor decisión. Porque realmente nuestro padre, sí, había desertado. Estaba... Estaba incumpliendo las leyes, pero por un amigo, tío. Por un amigo que puedo entender que no es la mejor opción. Pero no nos ha mentido. Si me miente, pues sí, pues le mato. Pero no nos ha mentido. Y la otra no me caía bien, tío. Es verdad. La otra... Mucha ley, mucha ley, mucha justicia. Mucha ley, 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 ley. Pero que le ha dado igual todo. O sea... A mí no me vengan con gilipolleces. No me vengan con gilipolleces. Que para mí he tomado la mejor opción. El padre no era tan malo. Y me he divertido, mira. Vale, a ver. Ahora me tengo que enfrentarme a... No es aquí, tío. Es aquí, ¿no? Vale, sí es aquí. La parte superior es aquí. ¡No es aquí! ¿Dónde es, tío? Esto es la parte superior. Tío, ¿a dónde tengo que ir? Habla con Roy... Ya, ya sé. Ah, está ahí. A ver si... Joder, ahora me matasco. Adiós. A ver... Vale, me señalan. Tengo que subir, ¿eh? Es que, tío, las ciudadelas cuando las hacen grandes son gigantescas, son muy bonitas. Pero, tío... Es un lío que te cagas, hostia. Es que no sé... A mí dice que es arriba, ¿eh? Pero yo... Ah, vale. Justo aquí, ¿no? Ahí está. Vale, este es... Hostia, espada de diamante. Pelea. Vale, este es... Hostia, espada de diamante. Pelea. Lo que he visto. Y tú estarías muerto o en la caja ahora mismo si no hubiera caído más profundo en la materia. El reporte inicial inicial emitió muchos detalles importantes. Lo que significa que te llevaste a una situación que ninguno de nosotros ha entendido completamente. Oh, nos vamos a olvidar. Oh, nos vamos a olvidar. Oh, eres un grande, tío. Eres un grande, tío. Eres un grande. Eres un grande, chaval. A ver. Todo esto me da. Me quita precisión. Sí, me subirá un punto de esto, pero... A ver, ¿qué me da? Vamos a hacerlo bien. O unas sombreras que son mejores que las mías. No las ponemos, lógicamente. Esto fuera porque no lo puedo vender. Esto es... Lo voy a vender vinculado a mi cuenta. Fuera. Joder, y 10 de plata. Eso sí que viene bien. Venga. ¡Pues nada, gente! Esto ha sido Guild War 2, capítulo 2... No, capítulo 3, perdón. Resumen de lo que ha pasado aquí. Vamos a dejarlo bien claro. Nuestro padre, supuestamente, desertó robando un ídolo para ayudar a un amigo, ¿vale? En teoría pensábamos que lo había hecho como desertor, ¿no? Para traicionarnos, pero no. Y Emmer, que era la soldada que tenía que capturar a este hombre, quería capturarlo a toda costa. Porque ella estaba por encima de la ley. Le da igual todos. Lo que quería era ley, 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 ley. Entonces, nosotros ayudamos a nuestro, entre comillas, a nuestro padre a conseguir el ídolo, ¿vale? Pero se escapó para poder intercambiarlo por su amigo. Que nosotros interferimos y su amigo muere. Cogemos a nuestro padre y tenemos dos opciones. Matarle en combate o ayudarle. Yo creo que era mejor ayudarle. Porque, a ver, vuelvo a repetir. No nos ha mentido. Realmente nos dijo toda la verdad. Quería ayudar a un amigo. Sabía él que estaba mal todo eso. Pero que a veces la ley no está siempre ayudando a la gente. Y me parece bien, en cierta manera, sí. Así que yo he decidido ayudar a mi padre. Matar a Emmer, porque me parecía una petarda de puta madre. Y nada, no hemos tenido nuevo compañero en la escuadra. Pero bueno, ha sido divertido. Próximo capítulo, nivel 30. Así que nada, gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo de WeWars2. ¡Adiós!